La publicación de Patti Cantú dejó a más de uno con la boca abierta, su vestido transparente asombró a sus seguidores de Instagram, foto tomada de web, Patti Cantú dejó a todos con la boca abierta al publicar una sensual foto en su cuenta de Instagram, en ella aparece usando un diminuto vestido transparente que dejó a la vista su sexy lencería y su estilizada figura. De acuerdo con Grupo Fórmula, Cantú acompañó la foto con este mensaje, sin filtro pues. Perdona que la risa y mi sonrisa hagan su capricho de no salir a saludar cuando andan solas, al descubrir la instantánea, los fans de Patti Cantú no pararon de llenarla de halagos, eres una muñequita. ¡Qué guapísima! Eres demasiado hermosa, eres una hermosa mujer que no necesita trono para ser una reina, hermosa y muy sexy, escribieron.nl ¡Gracias!